¡Suscríbete al canal! La mejor vista hasta ahora que he visto de San Luis Fernanda es así como Digamos que es una fotógrafa De retrato, ella también hace sociales Pero la he estado motivando Un poco a que haga Fotografía más en serio A que no solo se quede En las cosas que le pagan Y tiene que hacer por trabajo Entonces lo que vamos a hacer Es que la vamos a ir a ver ahorita Y pues vamos a ver que sucede Para quien nunca haya estado en San Luis Le voy a hacer algo así como una breve introducción San Luis es una ciudad que se encuentra En el centro de México Es una ciudad pequeña Tiene como más o menos Dos millones de habitantes creo La ciudad está en crecimiento La verdad es una ciudad con mucho movimiento Es una ciudad industrial Y se desarrollan principalmente actividades Como la minería Y la manufactura de piezas automotrices Ya estamos en Carranza Ahorita lo que vamos a hacer Es esperar a Fernanda Y en lo que llega a Fernanda Vamos a caminar un poco Porque yo sé que va a llegar tarde Dijo que tenía clase de pole dance A las 7.30 Pero yo me imagino que no se va a tardar Los 10 minutos que me dijo Yo me imagino que se va a tardar Como a unos 20 Carranza ahorita es un caos Porque está siendo remodelada Y solo funciona un carril Entonces ese carril Lo dividieron en dos Y más o menos es como está ahorita Entonces como pueden ver Tiene esas vallas de ahí Para que se divide el tránsito Y pues el otro lado de la calle Está completamente fuera de servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya voy en este momento por Fernanda Entonces vamos a ver si ya está ahí Porque no he checado mi celular Y supongo que ya me va a estar esperando Amigos, Fernanda ya me contestó Y su mensaje dice Oye, ¿en dónde nos vemos? Te juro que no te perdono Si me dejas plantada Amigos, ya le estoy marcando a Fernanda Vamos a ver si me quiere contestar ¿Bueno? Me caes mal Oye Oye, ¿dónde estás? Porque no me contesta Pero, ¿dónde estás? Hola ¿Hola? Ah, pues ya voy Ah, o sea, apenas va saliendo ¿Hola? Aquí estoy Sí, ¿dónde estás? Yo estoy en Carranza y Reforma Fer Carranza y Reforma Sí Hola ¿Estás solo? Sí, estoy solo Bueno, ya voy Ok, aquí te espero Bye Bueno, como les dije Fernanda ni siquiera estaba cerca Fernanda todavía ni siquiera sale del gimnasio Entonces La voy a tener que esperar otra vez hasta las 8 Se nos va a ir la luz Y ya no vamos a poder hacer fotos Todos gracias a Fernanda Ya me contestó Fernanda Dice que caminemos para el Burger King Habíamos quedado que en Reforma y Carranza Pero Le valió y me dijo Vete para el Burger Y pues ahí voy Este Estoy un poquitito enojado Porque Ya me hizo dar muchas vueltas Pero Pues ni modo Va a sacar el esponja Y Yo la dejé plantada hace como una semana Que había sacado otro edificio para subir Y era sin problemas Era con permiso Y Me valió y me fui con Dufis a A ver películas Pero Bueno, vamos a alcanzarla Ya no estoy seguro de que podamos hacer fotos Tuve que disparar mi ISO a 1600 Si no sabes lo que es el ISO El ISO es como la sensibilidad que tiene tu cámara de percibir la luz Si levantas el ISO Tu cámara puede percibir más luz Pero de manera artificial Entonces Es algo así como subir el volumen después del límite Cuando subes el volumen después del límite Se empieza a escuchar como un poquito mal Es lo equivalente a que se vean como unos puntitos extraños en todo esto Pues bueno Tuve que disparar el ISO No sé si vayamos a poder hacer fotos Pero Pues ya la vamos a encontrar Debe de estar por aquí Bueno, ya llegué al Burger King Y sigo esperando a Fernanda Ya son las 8.23 Y Fernanda no se aparece todavía Me estoy enojando mucho, mucho, mucho con ella Después de una hora, ¿por qué llegó? Ay, sorry Ay, sorry Ay, no Es que Un traficar Ella mató Ya me dio el ataque de asma El Uber Todo, güey O sea Se fue por lo más lejos Lejos Y así de no puedo decir más rápido Y me dijo Es que Tengo que ir con la seguridad de Uber Porque no podemos darle rápido Si no me pide Que el conductor se baje Ay, güey Y yo le dije Y entonces ahí va Lento Todos los temáforos rojos ¿Por qué me estás grabando? Porque estoy haciendo un vlog Oh, super Y yo le dije No me pese ¿No? No Ok En serio tengo hambre ¿Quieres un pedazo? Ahorita Mira, ve este Ay, hasta está derretido su quesito Ok Antes tenía una amiga en la primaria Ajá Que le encantaba la ketchup Y le ponía todo el ketchup Y de ahí yo saqué Ponerle ketchup al huevito ¿Nunca lo has probado así? Sí Sabe bien Un montón de veces Aló Y aló Sí No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.